...qué tal, muy buenas noches... ...la información de este día se centra sin duda... ...en la salida de las naves españolas... ...que se dirigen a la zona del conflicto... ...en el Golfo Pérsico... ...a las 12 de este mediodía la fragata Santa María... ...ha zarpado de la base de Rota... ...los 223 marinos que forman su tripulación... ...se han despedido de sus familiares y amigos junto al buque... ...ahora ya se encuentran junto a las corbetas... ...que le dan escolta navegando por aguas del Mediterráneo... ...los actos dieron comienzo a las 10 de la mañana... ...cuando los marineros recibieron a sus familiares junto a la fragata... ...los marineros de la Santa María... ...en su mayor parte andaluces... ...han protagonizado emotivas escenas de despedida. No va voluntario él allí, ¿no? No va voluntario no va. No va a la fuerza, que se lo llevan a la fuerza ahora. Mi hijo es teniente de Navío. ¿Usted está contento de que vaya su hijo para allá? Yo estoy contenta, porque él está contento... ...y en su carrera, si hubiera sido obispo estaría en la iglesia... ...pero como es marino, están los barcos. Tras embarcarse, los marineros formaron en la popa del barco... ...y escucharon una locución del almirante de la flota, Pedro Regalado. Este les recordó que van al Golfo Pérsico en misión de paz... ...para asegurar que se cumple el embargo decretado por las Naciones Unidas... ...al tiempo que hizo una llamada a los valores espirituales... ...y castrenses de todo soldado. ¿Crees que estás preparado para ir a hacer este viaje? No sé, ya lo veremos ahora. ¿Confías en la fragata? Sí, claro que sí. Tras la locución se retiró el puente de acceso... ...y soltaron a más rasas a las 12 y 7 minutos. La fragata Santa María, con la ayuda de un remolcador... ...se fue alejando del muelle, adentrándose en las aguas de la bahía de Cádiz. Según lo previsto, estos soldados volverán a puerto dentro de dos meses. Mientras, un grupo de pacifistas apoyados por Izquierda Unida... ...han realizado una marcha desde el puerto de Santa María a la base de Rota... ...para quejarse por la decisión del gobierno... ...de mandar soldados de reemplazo al conflicto del Golfo.